Prepárate para sumergirte en el mundo de Iyaoi en tan solo un minuto. Iyaoi, la sacerdotisa del abismo, es una campeona feroz en Leage of Legends. Su poderosa presencia en el campo de batalla es impulsada por sus tentáculos, que se alimentan de la fuerza de sus enemigos. Su habilidad prueba del espíritu lanza un tentáculo que marca a un enemigo. Si lo golpeas, su espíritu queda vulnerable, y atacar al espíritu le inflige daño también al enemigo real. Los tentáculos son clave. Su pasiva invoca tentáculos en terrenos cercanos, que pueden atacar y golpear en un área. Usa su W para golpear con furia y su que para asestar un gran golpe en un área. Su habilidad definitiva, Salto de Fe, es asombrosa, y Yaoi se abalanza sobre un tentáculo y arrastra a los enemigos hacia ella. Este es su momento de brillar. Su resistencia viene de su pasiva, que cura cuando los tentáculos golpean, y su definitiva, que la hace resistente a todo daño. Y Yaoi es una experta en el combate a corta distancia, controlando zonas con sus tentáculos y arrastrando a los enemigos hacia la pelea. Así que adelante, desata el poder del abismo en tus partidas.